Música Cambia nada, entre luces, una camisa, una cordana, y da lo mismo, después perdí, sin desafío, sin desafío. Música Oye, déjame ser, como yo soy, mira lo mismo, después perdí, sin desafío, sin desafío, sin desafío, no cambia nada, no cambia nada. Oye, déjame ser, como yo soy, mira lo mismo, después perdí, sin desafío. Oye, déjame ser, como yo soy, mira lo mismo. Aplausos Aplausos Aplausos